Cómo pagar tu crédito por Solnet. Ingresa a la página de BancoSol www.bancosol.com.bo Selecciona Solnet. Elige la opción Personas. Ingresa tu nombre de usuario y contraseña. Inserta el código de imagen y pulsa Siguiente. Selecciona Pago de préstamos. Selecciona la cuenta de la cual deseas debitar el monto de la cuenta a pagar y el crédito del que desea pagar la cuota. Posteriormente, selecciona Siguiente. Revisa toda la información y presiona Pagar préstamo. Se confirmará tu transacción con un comprobante en la pantalla, el cual podrás imprimir si lo deseas. Tú también puedes agrandar tu tiempo con Solnet de BancoSol. BancoSol. Juntos crecemos. ASFI. Por un sistema financiero sólido, solvente e inclusivo.